Yo me figuro que todos estos días están montando el pesebre o el nacimiento y esto va muy bien porque es una forma plástica de hacer la Navidad. Me figuro que San Lucas y San Mateo, los dos únicos que nos cuentan el nacimiento de la primera Navidad, hicieron lo mismo. Hablaban a pequeñas comunidades, muy, muy iniciales todavía, muy temblorosas, recién convertidos aquellos hombres, y estos dos evangelistas, hoy hablaré de San Lucas, se dedicaban a decir, se preguntaban, ¿cómo voy a presentarles yo a esta comunidad, a estos amigos míos, el nacimiento del Señor? Lo curioso es que San Mateo, por una parte, que no cito, algunos ya lo saben, y San Lucas en este momento no tiene más recurso que lo que hacemos todos, montar un paisaje. Eso es fundamental. No tienen el paisaje, está el paisaje, toda la creación gime en nosotros, y está el hombre, el niño. Eso es importante. Ya la Navidad nos enseña que cuando Dios y el hombre se encuentran, en torno hay paisaje, no se pueden encontrar fuera de la creación. Por esto, cuando un día hayamos apagado todas las estrellas del cielo, no habrá Navidad. Y el día que en la tierra no haya bosques, no habrá Navidad posible. Y el día que en los ríos no haya peces, no hay Navidad posible. El hombre no lo sabe. Es un niño y nace un niño. Un niño en un paisaje. Pónganlo. Como hacen los niños que huelen, claro, porque como son niños y no son viejos, tienen el reino de Dios dentro de sí. Y te preguntan, ¿mamá y el patito? Y mamá podría decir, ¿por qué poner un pato en el pesebre? No, no, el pato ha de estar. Y el río también. Y la nieve también. ¿Qué más da que en Israel no hubiera nieve? Nieve también. Todo el espectáculo de la creación está temblando, gimiendo. Gimiendo en el hombre. Por tanto, el hombre y el paisaje. Cuando Dios se encuentra fuera de la creación, no se encuentran Dios y el hombre. Adviértanlo bien. Génesis 1 y 2. Dios creó al hombre en un huerto de delicias. El paraíso. Fuera del paraíso no hay encuentro con Dios ni creación. Por eso en el asfalto, en el cemento, Dios no suena. Y por eso hay tanto incrédulo hoy en día. Porque no hay paisaje. Sencillamente. Ahora verán cómo San Lucas lo está pensando. Pues bien, volvamos al tema. Lucas pensó como nosotros. Si queremos enterarnos bien, no son palabras. Es un paisaje, el nacimiento. ¿Y cómo se monta este nacimiento? Bien, ya lo sabemos. Con la creación, con los animalitos, con los pastores, etcétera. Eso no es lección de hoy y el niño que llega. No dejen de montar el nacimiento. Pero repito, como San Lucas vio que no lo podía decir con palabras que se entendieran bien, en vez de coger palabras, montó el nacimiento, o diríamos hoy, el espectáculo de una cristalera medieval, un ventanal de catedral. Se llamaban los medievales, nuestros padres, se llamaban Biblia pauperum, la Biblia de los pobres. Los pobres no de estos, los pobres de alfabeto, los analfabetos. Que entonces eran todos, prácticamente. Y sucedía como hoy, cuando vas tú a la catedral de León con el nene, el niño pregunta, papá, ¿qué es aquello? Mirando a un ventanal. Y tú le dices, aquello es Eva que se come una manzana y ha de saber, guapo, que pone esta manzana. ¿Ves cómo estás explicando? Eso es lo que se quiere. Y es lo que se hacía en la Edad Media. Se figuraban cosas para que la gente preguntara. Y al preguntar, como ya preguntas, ya te pueden dar la respuesta, ya la entiendes perfectamente bien. En el nacimiento que tengas en casa, seguramente el niño preguntará, mamá, ¿y por qué ponemos un río? ¿Había ríos en Israel? ¿Sabrás contestar? Toda la creación está gimiendo en el corazón de este niño. Toda la creación. Hay que ponerla toda entera. Bueno, pues fíjense, Lucas, antes de empezar con el nacimiento, lo que hace. Hace la esencia del hombre. Y empiezo con Lucas. Capítulo primero. Nada más que el capítulo primero. Y le vamos a dedicar a San Lucas todo este tiempo antes de Navidad. Borro las cualidades de Dios. Por si alguno tiene escrúpulos de borrarlo de arriba. Le quiero recordar a Santo Tomás de Aquino, que como era dominico, santo, sabio, místico y medieval, lo sabía todo. Y Santo Tomás dice, de Dios sabemos cuando decimos que no sabemos. De Dios sabemos algo más cuando negamos que cuando afirmamos. Esto es típico de Santo Tomás. Cuando tú dices, Dios es bueno, pero no con esa bondad que la gente... Dios es bueno, pero no con... Ahí, ahí te acercas a Dios. Dios es poderoso, pero no con el poder que usan los reyes para aplastar. Dios es bueno, pero no con eso. Ese no te acerca a Dios. ¿Ven? Hay que borrar. Ahora, este es Dios. Esto, lo que he borrado, lo que queda, esto es Dios. La nada. La nada según nuestro pensamiento, ¿eh? Lo que somos incapaces de decir. La nada de pensar. No se puede pensar de Dios. Lo dijo Trento, que tampoco es sospechoso. Me estoy curando por si hay denunciantes. Trento dice, recuérdenlo, es que los padres de Trento, la mayoría eran españoles. La teología del 16 es española. Ahora, dicen, Dios es un ser, ta, 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 que no se puede decir ni pensar. ¿Lo ves? Esto es Trento. Hace 500 años. No se puede decir ni pensar. Todo lo que piensas de Dios no es Dios, porque Dios no puede ser pensado. A ver, ¿lo ves? Dios es esto. Lo que queda después de borrar. Eso. Eso es Dios. O sea, usted está diciendo que Dios no es nada. No es nada de lo que tú piensas. Y es todo lo que no piensas. Eso es todo. Pero yo pienso... Puedes pensar eternidades. Todo lo que pienses no es Dios, porque Dios es impensable. Lucas lo sabía. Y dijo, por tanto, yo no puedo decir muchas palabras aquí. Lo que hay que hacer es presentar las figuras. Y el niño que pregunte. Y empieza. Primero. Capítulo primero. El sumo sacerdote Zacarías. Este es el padre de Juan Bautista, por si alguno se orienta. Lean cuando estén en casa. León el capítulo primero, que es muy largo. Y es seguramente un esfuerzo tremendo de Lucas. Tan esforzado, Lucas, que al principio del capítulo primero dice, querido amigo, teófilo le llama al destinatario de su evangelio, he hecho todo lo posible por reunir todo el material que interesa a la figura de Cristo. para que tú, al leerlo, tengas acceso a él. Introducción. O sea, que todo el material. Lucas no conoció al Señor, no es apóstol, es un convertido, no es judío, o por lo menos en su educación es griego, tiene carrera universitaria, es médico, es pintor, por esa pintura que vendrá ahora verán qué buena es, es de los evangelistas, es el hombre de más cultura, y el hombre inquieto. Y por esto ya como buen crítico dice, yo escribo habiendo reunido antes todo el material que queda alrededor de la figura de Cristo, y esto sería el año 70 u 80 de nuestra era. Es decir, que hace ahora 1.900 años que San Lucas estaba escribiendo. Bien, y con este material empieza. El sumo sacerdote Zacarías estaba haciendo su vez, su turno, en el templo de Jerusalén. Esto lo hacía el sumo sacerdote sólo una vez al año, y entraba en el Santa Santorum, para ofrecer el sacrificio y el incienso a Dios. Y mientras estaba el sumo sacerdote de Israel, Zacarías, en lo más alto del mundo, el templo de Jerusalén, donde Dios habita, se le aparece un ángel. Y le dice, tu mujer Isabel, ya van conociendo personajes, ¿verdad? Esto cuenta San Lucas, no lo pierdan de vista, el hilo. Tu mujer Isabel concebirá. Zacarías era sumo sacerdote, pero además sabía por experiencia que su mujer era estéril y vieja. Con lo cual, le creció por dentro la risa. Y el ángel dice, ah, sí, no lo has creído, pues te quedas mudo hasta que nazca el niño. Espléndida afirmación. Notar que San Lucas posiblemente cuenta una historia, pero la historia no le interesa, le interesa la catequesis. Monta un personaje y ahora verán, pues, verán cómo salen los personajes. Ah, sí, pues te quedas mudo. Es decir, aquel que no está disponible ante el infinito y no ha llegado a entender que los imposibles son posibles, debe callarse. Buen principio. Buen principio para ir a Belén al encuentro del niño, ¿eh? Tú que vas tú con tu zamarrita puesta y dices, yo con mi sabiduría y mi teología, me voy al niño. Te vas a perder y vas a dar en la ciudad del Cabo. Mira, no vas a acercarte. Y por eso San Lucas te advierte, este era sumo sacerdote, estaba en contacto con Dios, pero el tonto de él, siendo cura y todo, lo cual es frecuente, no se había enterado. Gracias. Gracias.